Bueno, interesante artículo del Chapuzas que habla sobre el PCI Express 5.0 y la diferencia entre lo que tendrá Intel y lo que tendrá AMD. Por lo visto, Intel va a poner el PCI Express 5.0 en lo que es el PCI Express de GPU de la gráfica y en cambio el PCI Express 5.0 de SSD no lo va a poner el Intel. Para mí este concepto o esta aplicación dentro de lo que es la placa base y eso, prefiero el Intel que lo que ha decidido AMD, que AMD ha decidido que el PCI Express 5.0 sea para el SSD, para el disco rápido, o sea, el SSD y no tenga para la GPU. Yo creo que la diferencia es importante. Ya sé que ahora mismo no hay gráficas de 5.0. No sé si las RTX 4000 serán 5.0 las nuevas o las del año que viene, pero para mí es un error no poner el 5.0 en lo de GPU. Es más importante lo que es la gráfica de potencia, de rapidez, de datos, que el SSD para mí. Para mí, para mí. Es más importante. De todas formas, hay una noticia importante de cada los discos duros, que ahora la diré. Que van a hacer que los discos duros sean diferentes. Pero vamos, que yo prefiero lo que ha decidido Intel. Luego hay que mirar las placas base, están también en el Chapuzas, de los AMD. Son muy, muy, muy caras. Se han pasado del precio. Me parece que lo que son las industrias de los procesadores gráficos y placas base, creo que viven en su mundo. Y no se han dado cuenta que hay una guerra con Rusia, que hay inflación en los países, que hay problemas con la electricidad y el gas y el petróleo y los alimentos. Se creen que la gente tiene dinero para pagar una barbaridad por los procesadores y eso. Y se van a comer los mocos. Así de claro. Tanto Intel como AMD van a perder mucho dinero. Porque es que no se han dado cuenta de cómo están las cosas. No sé, viven en su mundo paradisíaco. Y Nvidia lo mismo. Viven en un mundo de fantasía. Y van a tener que bajar tanto los precios. Que... Bueno. O no van a vender nada. Si creen que la gente es rica... Están equivocados. Y luego, importante. Los que somos informáticos o programadores informáticos, debería del gobierno o los gobiernos hacer una rebaja en los precios de los ordenadores que se van a... A comprar para uso exclusivo del programador. No para venderlo a un cliente o eso. Sino por uso propio. Y nos tendrían que rebajar un poquito el precio de las cosas. Porque nosotros nos dedicamos a trabajar con ese aparato. Y esto en nuestra forma de... En nuestra herramienta de trabajo. No tenemos que tener lo último. No tenemos que tener lo último. Eso está claro. No hace falta. En renderizado 3D sí que diría que sí que hace falta tener lo último. En eso sí. Por eso me estoy esperando a la red X4000 porque renderiza en el doble. Y en menos tiempo. Por supuesto. Bueno, pues nada. Para mí es mejor opción Intel si esto es cierta. Si esta noticia es cierta. Porque yo prefiero tener el PCI Express 5.0 en gráfica que en SSD. Lo tengo clarísimo. Bueno, un saludo y nada. Interesante artículo, la verdad. Hombre, el SSD... Entre tener el SSD de 4.0 al 5.0 habrá unos segundos o unas décimas de segundo menos. ¿Vale? Pero lo que es importante es la gráfica. El ancho de banda de los datos de la URAM mediante el PCI Express 5.0 tardan menos. Y por tanto los frames serán superiores. Mejora la gráfica. Lo tengo muy claro eso. Lo tengo clarísimo. Intel sabe lo que hace. Y si se dedica a los juegos, el procesador y al renderizado. Yo prefiero mil veces eso. Lo tengo muy claro en eso. A lo mejor alguno tiene otras perspectivas y prefiere que sea más rápido en SSD. Y sea más lento en gráfica. Yo alucino, pero eso sí. Como habrá pato en esta vida. Un saludo. A mí un artículo interesante. Eso da a entender que es mejor compras un Intel. Eso sí. La placa base hay que mirarla. Porque si la placa base, por mucho que digan aquí, no tiene para la gráfica. Hay que mirarlo muy bien, las placas base. Porque aquí hay mucho... Te venden una placa base que tenga 5.0 y te cobran tres veces más el precio. Pues no merece la pena. Hay que tener mucho cuidado. Habrá que mirarlo. Haré un vídeo de todas las placas base que hay, tanto de AMD como de Intel, cuando salgan a la luz. Que aún queda bastante. Un saludo.